Sí Puta madre, soy un imbécil Ya, mira el huevo Ey, otra vez ahí, pero a ver No entiendo por qué con vertical sync Hay mucho delay cuando cliqueo La polla y los huevos Los putos huevos ¿Veis? A eso me refiero A ese delay me refiero Es como cliqueo Y se tarda un segundo en responder Y no es mi mouse Es el GD, porque con bypass esto no ocurre Necesito una explicación de por qué pasa eso Porque sé que no es normal No debería ser normal Estoy muriendo en el robot por culpa de eso No me acuerdo, no me acuerdo ¿Ves? Ahí presioné antes Cuando no debería ser así Para evitar el delay Pero está mal, no debería ser así No me acuerdo que sí ¿Aquí acaba? Sí, ya, ok, ya está Bueno, la idea era pasarme esto de una Pero como el delay estúpido Hace que pierda Pues con su jugo Creo que me tardé como 30 intentos Bueno, 36 Nivel gratis Esto sí se llama Ahí está Hace creo que un mes y medio Que no me ha pasado ni un nivel A ver, estoy subiendo esto Para aprovechar Que es un extreme gratis Entre comillas Pero estoy seguro que si lo actualizo Ya lo bajaron Sí, sí, sí Bueno, no se actualiza Pero estoy seguro que ya lo bajaron Igual estoy intentando volver a GD O intentando retomar este El subir videos otra vez A ver si es que me alcanza el tiempo Porque últimamente es todo muy saturado Desde que acabé de vacaciones Así que no prometo nada Tengo ideas de algunos videos Que me gustaría subir sí o sí Así que con el paso de los días Ahí está Me dio un demo, no sabía Así que con el paso de los días Posiblemente vaya subiendo videos Un poco extraños Y también de GD Pero bueno, eso De paso río un poco el canal Porque creo que hace dos meses Que no subo ningún video Bueno, eso Ya me puedo quitar el vertical sync Vuelvo al bypass Como siempre Y ya está Chau